Bueno, vamos a definir, en primer lugar, un analgésico como un fármaco que disminuye, elimina, o elimina, perdón, la aflicción o el sufrimiento generado por un estímulo doloroso. El AINE es aquel que disminuye o elimina el dolor, manteniendo al sujeto en estado de conciencia. Eso es trascendental. Tiene que haber estado de conciencia porque si no estamos hablando de otra categoría de fármaco. Ya vamos a ir haciendo algunas distinciones. Las propiedades comunes a la mayoría, ¿cuáles son? Que la mayoría son analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios y antiagregantes plaquetarios. La mayoría, ojo, ¿ya? Porque, por ejemplo, paracetamol, metamisol sódico, que es la dipirona, y propifenasona, solamente poseen acción analgésica y antipirética. Cabe destacar que la dipirona en algunos países del mundo ya está prohibida. Así que no es un fármaco que deberíamos seguir vendiendo o administrando en Chile. Mucho cuidado, ya sé que se ven por ahí involucrados en la venta de medicamentos que tengan dipirona dentro de su composición. Las aplicaciones principales son en cualquier proceso de carácter inflamatorio. Artritis reumatoidia. Algunos, no todos, ojo, ya tienen utilidad en la gota, que es también un trastorno inflamatorio doloroso que ya vamos a explicar. En la artrosis, que es muy parecida a la artritis, hay una pequeña diferencia, y carecen de efecto claro en dolor de tipo visceral. O sea, no son muy útiles para dolores de la musculatura lisa, interna. Sin embargo, a pesar de ello, para el tratamiento del dolor posoperatorio, de igual manera recetan cosas como, por ejemplo, el quetorolaco, el diclofenaco, el meloxicam, aunque el grado de analgésica que producen, lamentablemente, no es el que uno desearía. Así que la eficacia de ellos para tratar dolor de tipo visceral no es la óptima. ¿Y cuáles son los targets en los cuales actúan? Toda la familia de tipo ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa 1, 2 y la 3. Se la coloco aquí entre signos de interrogación, porque eso es algo que se está estudiando ya hace como una década, un poquito más, y de lo cual también hay información nueva que yo les voy a ir mostrando. Aquí hay un artículo que podemos ver del año 2002, un P&A, o sea, es un artículo científico de alto impacto, no es cualquier publicación, que habla acerca de una variante llamada ciclooxigenasa 3. ¿Una variante de qué? De las clásicas ciclooxigenasa, de la ciclooxigenasa 1. ¿Ok? Y esta variante, que llaman ellos los investigadores ciclooxigenasa 3, es inhibida por acetaminofeno, o sea, por paracetamol, recuerden que ese es el otro nombre de paracetamol, y otras drogas analgésicas antipiréticas. ¿Ok? O sea, este es un estudio donde hacen ensayos de inhibición enzimática y encuentran de que el paracetamol estaría inhibiendo a una isoforma distinta llamada ciclooxigenasa 3. ¿Y dónde está esta ciclooxigenasa 3? La han encontrado, por ejemplo, a nivel cerebral. Así que ya vamos a hablar, vamos a ir explicando bien cuál sería la diferencia entre paracetamol y los aines clásicos, siendo el representante clásico de todos los aines la aspirina. Tenemos aquí una pequeña tabla que nos muestra, de este mismo artículo científico que les acabo de mostrar recién, los valores de IC50, o sea, de inhibición, la concentración inhibitoria 50 de analgésicos antipiréticos seleccionados y el famoso paracetamol. Entonces aquí tenemos paracetamol o acetaminofeno, aminopirina, antipirina, aspirina, diclofenaco, ibuprofeno, etc. Y fíjense en lo siguiente, el paracetamol tiene una tremenda selectividad por sobre esta isoforma COX-3. Es mucho más selectivo por la inhibición de COX-3 que COX-1 o COX-2. Ahora veamos la aspirina. La aspirina, por otra parte, si bien es cierto, inhibe también a la COX-3 y mejor que el mismo paracetamol, pero también tiene muy buena afinidad por la COX-1 y muy poca por la COX-2, etc. Y así podríamos seguir viendo otros como el diclofenaco. Bueno, el diclofenaco es inhibe todo, ¿ok? COX-1, COX-2 y COX-3. Entonces ya, esto ya nos está hablando de una característica importante de los AINES y es que los podemos clasificar como selectivos por COX-2 o no selectivos por COX-2. Y esa, hasta el momento, es la mejor clasificación que tenemos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista estructural, son tremendamente variados. Desde el punto de vista estructural, prácticamente la única particularidad que comparten es el presentar un grupo funcional ácido dentro de la estructura química, que puede ser un ácido carboxílico, en la mayor parte de los casos, ya sea un ácido carboxílico fenol directo, o sea, conectado al benceno, o bien un ácido carboxílico alquílico, como por ejemplo un ácido propanoico, en muchos casos hay familias derivadas de ácido propanoico, o un isóstero de ácido carboxílico como anillos ácidos. Entonces, a mí no me interesa para efectos de este curso, ni a ustedes les va a ser de mucha utilidad centrar su esfuerzo en tratar de retener clasificaciones estructurales, sino más bien la clasificación más importante es la que tiene que ver con la selectividad que tengan por una u otra isoforma de enzima. Esa es la mejor clasificación farmacodinamia que podemos brindar para los AINES. Bueno, el ácido acetilsalicílico, llámese la aspirina, proviene, como el nombre lo dice, de la acetilación del ácido salicílico. No confundir, no es lo mismo. El ácido salicílico, cuya estructura química está aquí abajo, lo voy a marcar, es un fenol con un ácido garboxílico, o si lo quieren ver al revés, un ácido benzoico orto-hidroxilado. Y el ácido salicílico se extrae directamente de la corteza del sauce, a pesar de que hoy en día ya se puede sinterizar en el laboratorio de manera química y directa, no obstante se puede extraer de la corteza del sauce, tanto así que incluso hay infusiones de esta corteza que contienen ácido salicílico, y cabe destacar que el ácido salicílico por sí mismo ya tiene efecto antiinflamatorio. De hecho, el ácido salicílico, cuando ustedes lo acetilan con anídrido acético, se transforma en la famosa aspirina o ácido acetil salicílico. Aquí está todo el mecanismo, perdón, pero no es más que una acetilación. Entonces tenemos que, ¿se acetila dónde? En el hidroxilo. Un segundo. Bueno, y el ácido salicílico, si bien es cierto, tiene actividad analgésica antiinflamatoria, no obstante, no se emplea muchísimo para eso, por el hecho de que el ácido salicílico es tremendamente gastrolesivo, como es tan gastrolesivo, muy rápidamente y muy fácilmente puede producir úlcera y por lo tanto se ocupa principalmente para adelgazar el estrato corneo de la epidemia. Aquí tenemos la piel con sus distintas capas. La capa más externa, recuerden que se llama estrato corneo. ¿Y para qué la queremos adelgazar? Bueno, por ejemplo, como podemos ver acá en estos productos cosméticos, que son muy, muy buenos para limpiar la piel, para hacer un peeling, le llaman, de tal ayudar a personas que por ejemplo tienen mucho acné, ¿ok? O también se está vendiendo hoy en día aquí en Chile en algunos productos particulares que venden en algunas farmacias, asociado a aceras depilatorias, ¿ok? Porque es muy bueno para eso, para limpiar la piel, para adelgazar el estrato corneo y de esa manera ayuda a eliminar la grasa, a eliminar las bacterias y también a pulir, a pulir, a suavizar. Así que en esa aplicación es muy bueno y no solamente están estos productos cosméticos que yo muestro acá, sino también en otras cremas, como por ejemplo cremas para tratar callosidades de los pies, callosidades de los nudillos, porque tiene esta propiedad de adelgazar el estrato corneo. La aspirina, químicamente hablando, es un derivado entonces del ácido benzoico acetilado en el grupo hidroxilo. No confundir un áine con un corticoide. Los corticoides son derivados hormonales. El áine, como la aspirina, tiene efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético, pero el corticoide no tiene efecto analgésico directo. El corticoide es básicamente un potente antiinflamatorio con efecto además inmunosupresor. Hoy en día, con todo este tema del coronavirus, ustedes saben que también ha cobrado importancia el uso de corticoides para tratar a los pacientes como la dexametasona. Sí, es un corticoide, no es un áine y eso no es ninguna novedad. O sea, en cualquier proceso inflamatorio fuerte como un edema pulmonar, lógico que deberían administrar corticoides a los pacientes y si no lo estaban haciendo antes, no tengo idea por qué no lo hacían. Ya, bueno, todos sabemos que han habido comentarios muy dispares con todo esto que pasa con el coronavirus, las directrices de la OMS, por una parte, los experimentos de los médicos y de los investigadores por otra parte. Bueno, lo más lógico es tratarlo como cualquier proceso inflamatorio, o sea, lógico que un áine puede servir, lógico que un corticoide va a ayudar a eliminar la inflamación, o sea, se debería emplear, ya, aunque el virus sea un virus supuestamente nuevo o lo que sea, pero cualquier proceso inflamatorio va a verse mitigado gracias a la acción de un áine y de un corticoide. Ya, pero no confundir, químicamente son cosas distintas y sus efectos farmacológicos son distintos porque actúan en distintos targets. El áine bloquea las enzimas COX, el corticoide actúa, activando los receptores corticoideos celulares, así que son mecanismos distintos. Tampoco deben confundir el áine con, bueno, ya sabemos que el corticoide puede ser activo por vía oral, ya, tampoco debemos confundir el áine con un narcótico mayor, como la morfina, ok, o todos sus derivados incluyendo el fentanilo. Bueno, la aspirina es un áine analgésico, antiinflamatorio, antipirético, pero la morfina es fundamentalmente un analgésico mayor, es un narcótico, suprime el dolor a nivel cerebral, no a nivel local. La morfina además tiene efecto antitusivo, por eso que la codeína, que es un derivado de la morfina, se emplea como antitusivo, yo diría que es el mejor antitusivo que existe de momento, y también tiene efecto antiperistáltico, suprime la motilidad gastrointestinal, y es por eso que fármacos como la loperamida, que son derivados con el farmacóforo morfínico de acción local, son muy muy buenos para el tratamiento de la diarrea. Ok, entonces también tenemos aquí que se cruzan en parte estos efectos, uno dice, bueno, la morfina es un analgésico, sí, pero no tiene nada que ver con el mecanismo de acción de un áine, que también es un analgésico, pero este es local, a nivel de COX, este otro es central, a nivel del sistema nervioso central, específicamente estamos hablando de moléculas que actúan en los receptores mu-opiáceos, los receptores mu-cerebrales. Tampoco debemos confundir, y lo mencioné al principio, el áine, propiamente tal con el paracetamol, el paracetamol no clasifica en estricto rigor como áine, el paracetamol por definición no es un áine porque no tiene efecto antiinflamatorio, así que mucho cuidado porque estas dos cosas son lo que más van a ver que se vende en farmacia, aspirina, paracetamol y todo el resto de los áines. El paracetamol no tiene efecto antiinflamatorio, el paracetamol tiene efecto solamente analgésico y antipirético, y el paracetamol es la única alternativa segura, entre comillas, ya por así decirlo, para niños. por ningún motivo ustedes el día de mañana van a estar recomendándole a alguna persona aspirina para tratar una fiebre o un dolor en un infante, por ningún motivo, mucho cuidado y se lo he dicho en otras oportunidades, ya, única y exclusivamente el paracetamol, ya, y sobre todo que venga recetado en el caso de las guaguas, cuando es paracetamol en gotas, ya, para infantes mucho más pequeños, así que mucho cuidado con eso ya porque hay personas que a veces llegan a la farmacia pidiendo que le vendan aspirina para niños, inmediatamente tener entrenados a los vendedores que pregunten de manera automatizada ¿para qué? ¿ok? A veces, claro, la gente lo compra porque están previniendo una coagulación sanguínea en un adulto, pero si es para un niño propiamente, no, un segundo, presentación de receta, ¿ok? Si no, ustedes saben que van a ir a reclamar a ustedes y ustedes se van a tragar todo el mal rato o peor aún ya el efecto adverso que pueda generar en el infante, así que mucho cuidado, por ningún motivo ya solamente con presentación de receta de esa manera ustedes se van a proteger a sí mismos y van a evitar algún daño mayor. No confundir tampoco un AINE con un anestésico local, el anestésico local obviamente va a eliminar el dolor, pero porque el anestésico local como la lidocaína es una molécula que bloquea el canal de sodio. No tiene nada que ver con un efecto sobre la COX. Sin duda alguna eso va a ayudar bastante, la lidocaína en gel se ocupa por ejemplo para aliviar quemaduras menores, para aliviar picaduras de insectos, ¿ok? Tiene también otras aplicaciones más como por ejemplo aplicaciones inyectables para problemas odontológicos. Pero el anestésico no tiene nada que ver con el efecto de un AINE. Bien, algunas de las aplicaciones principales de los AINE son la artritis y la artrosis. Entonces, se cabe preguntarse bueno, ¿y cuál es la diferencia? Tanto que se habla hoy en día de la artritis y de la artrosis. La artritis es un problema de desgaste del cartílago pero por causas autoinmunes. Y esta imagen yo sé que es bien fuerte, ya podemos ver que el desgaste de las articulaciones en el caso de las manos de estos pacientes genera una deformidad brutal en las articulaciones y no solamente que hay un problema estético sino que también hay un problema mecánico en cuanto a la articulación no va a poder cumplir la función, no va a poder ni siquiera tomar bien un lápiz o una cuchara para comer y aparte el dolor que conlleva, ¿ok? Mientras que en la artrosis se habla fundamentalmente de artrosis cuando el desgaste del cartílago es por envejecimiento natural y aquí vemos que puede desgastarse dentro del cuerpo humano bueno, todas las articulaciones por ejemplo la articulación de la columna las articulaciones del fémur de las rodillas las articulaciones de la falange en las manos y en los pies y no está señalado acá pero también incluso las articulaciones en el cuello ¿ok? Cualquier estructura que tenga cartílago con movilidad está sujeto a desgaste y lamentablemente ahí no hay mucho que se pueda hacer sino que solamente una terapia paliativa del dolor ahí abajo vemos los pies de un paciente y los tiene completamente deformados debido a el desgaste del cartílago la única manera que se puede frenar en parte eso es con algún suplemento ya de colágeno aunque no hay muchos estudios serios que avalen la efectividad de todos esos suplementos tipo Finartrit y todas las otras marcas que hay yo he recibido testimonios de personas que han dicho que les ha ayudado que les ha ayudado pero que no obviamente no les ha revertido el proceso así que les puede ayudar sí pero el efecto no es inmediato les ha ayudado a estas personas que dicen consumirlo después de meses de estar de manera sistemática consumiendo grandes dosis de de chondroitina sulfato glucosamina en altas dosis aquí tenemos una pequeña diferencia ya entre algunas diferencias perdón algunas características de artritis y artrosis que ambas son enfermedades reumáticas que provocan dolor y las podemos diferenciar porque la artritis fundamentalmente como es autoinmune afecta la membrana sinovial ok el dolor suele ser constante o sea la persona está en reposo y siente un dolor punzante muy muy molesto suele asociarse a síntomas extra articulares o sea el paciente con artritis por lo general comienza a dejar de comer pierde peso rápido se cansa mucho y el diagnóstico suele requerir una muestra de sangre para poder ver qué está pasando con el sistema inmune mientras que la artrosis afecta al cartílago fundamentalmente y está asociado al desgaste por edad y el dolor empeora si es que tenemos obesidad y desaparece cuando el paciente está en reposo porque la articulación está en movimiento no hay síntomas extra articulares y el diagnóstico es a través básicamente de síntomas y de la exploración física o radiológica mientras que una tercera enfermedad que por lo general uno estudia ya en los libros de que se puede tratar con un aine para mitigar el dolor es la famosa gota no todos los aines sirven para el tratamiento de la gota ¿ya? ¿qué es la gota? es una enfermedad como dice acá compleja de tipo artritis podríamos decir que es un subtipo de artritis ¿ya? y se caracteriza por ataques repentinos intensos de dolor hinchazón enriquecimiento y sensibilidad en las articulaciones especialmente en el dedo gordo del pie se forma una protuberancia como ustedes ven acá y esta es una foto verdadera y a veces se infla esta es una foto suavecita hay otras veces que aquí se genera un verdadero globo de ahí el nombre de gota ¿ok? el ataque de gota cuando viene el dolor intenso puede ocurrir de manera repentina esto no es como algo permanente como en una artritis clásica y con frecuencia puede hacer que te despiertes en medio de la noche con una sensación de que el dedo gordo del pie está en llamas la articulación afectada está caliente hinchada y tan sensible que hasta el peso de la sábana puede parecer intolerable así que no es una cuestión nomás estética sino que es un dolor muy muy intenso los síntomas de la gota suelen ser intermitentes pero existen formas de controlarlo y prevenir exacerbación ¿y qué es lo que vemos acá? vemos que en la articulación ya hay una inflamación por acumulación de cristales de ácido úrico por lo tanto todos los pacientes que sufren gotas son aquellos que tienen un problema en la excreción del ácido úrico se acumula ácido úrico en la articulación vamos para allá ¿qué es el ácido úrico? es un desecho que proviene del metabolismo de las purinas aquí hay una estructura de una purina ¿qué es una purina? una nitrogenada necesaria para el metabolismo del ADN y el ARN por lo tanto todos tenemos muchas purinas dentro del cuerpo porque estamos llenos de ADN ¿ok? entonces tenemos que la purina dado su metabolismo natural puede terminar transformándose en ácido úrico al fondo a la pregunta del chat y este ácido úrico tiene que ser excretado el problema es que hay muchas personas que no lo excretan bien o sea tienen una falla en la eliminación renal o sobreproducen ácido úrico bueno ¿y cuál es el problema? que se va a acumular en las articulaciones tiene una tendencia a ir a las articulaciones y fíjense se forman cristales con forma de aguja y esos cristales con forma de aguja que se están formando dentro del cuerpo de la persona son los que producen ese intenso dolor o sea es como que te están enterrando una aguja pero por dentro por dentro del cuerpo no lo puedes sacar entonces por eso es un problema no menor desde el punto de vista químico el ácido úrico dado el nombre que tiene es un ácido ya pero ustedes dirán ¿y dónde está el ácido carboxílico? no tiene ácido carboxílico tiene isóstero ya el protón del NH del anillo puede salir con un valor de pk su A de 5 o sea tiene un valor de pk su A de un ácido orgánico normal hay algunos alimentos que los pacientes con gota no pueden comer mucho como por ejemplo tienen que evitar las carnes rojas tienen que evitar los mariscos tienen que evitar la cerveza y los refrescos de fructosa porque esto incrementa la cantidad de ácido úrico en la sangre sí ya respecto a la pregunta del chat dice aquí que hay gente que claro si tienen asociado un problema de cálculo renal puede también haber una mayor tendencia a no tener una apropiada eliminación suficiente del ácido úrico sí se ha visto que puede haber una cierta correlación pero no siempre o sea no porque alguien sufra de cálculo significa que necesariamente va a desarrollar la enfermedad de gota ¿ok? y hay algunos estudios y les adelanto esto ya para que ustedes busquen sobre todo aquellos que les gustan las terapias con productos naturales tiempo atrás llegó a mis manos un artículo de unos investigadores que están haciendo estudios con una planta que se llama Garcinia cambogia se los voy a dejar escrito ahí un artículo científico ya no una publicación en un diario o algo así vi un artículo científico donde investigadores trabajaron con extractos de esta planta Garcinia cambogia y demostraba ser tremendamente eficaz para eliminar los cálculos renales también eventualmente no lo sé tal vez descubran de aquí a un tiempo más que hasta podría a lo mejor ayudar a la gota no lo sabemos y si ustedes buscan más información se van a dar cuenta que esto es una fruta ¿ok? lo que hace es por una parte acidificar la orina así que por ahí puede estar su mecanismo de acción que disuelve cálculo y es habido de personas que consumen de suplementos de esa planta y le ayuda bastante a los cálculos renales eso lo encuentran lo encuentran en farmacias naturistas el extracto de esa fruta no creo que encuentren la fruta propiamente tal porque es una asiática pero si como les digo venden el extracto en farmacias naturistas bien entonces ¿cuál es el mecanismo de acción de un AINE clásico como la aspirina? y se los adelanto inmediatamente la aspirina y los demás AINE actúan inhibiendo la COX fundamentalmente la COX-1 pero la aspirina es la única que actúa inhibiendo a la COX-1 de manera irreversible entonces la aspirina es la única que es irreversible y por eso que es tan efectiva porque se une covalentemente a la enzima ¿ok? la aspirina es la única que inhibe a la COX-1 de manera irreversible bien y aquí tenemos una imagen ya claro efectivamente hay personas que son alérgicas a la aspirina por lo tanto no se les va a poder dar aspirina como antiagregante plaquetario o en un proceso inflamatorio en ese caso lo más seguro lo más seguro es pasar al paracetamol aunque ya vimos que por definición no es un AINE y si lo necesitan como antiagregante por ejemplo una persona que haya sufrido un infarto le tienen que dar anticoagulantes orales pero ahí ya pasamos a otro grupo farmacológico totalmente distinto ¿ok? y hay personas que también no toleran la aspirina porque les produce un serio malestar gastrointestinal hay personas que son tremendamente sensibles al efecto ulcerogénico de la aspirina así que si ustedes están en ese grupo o la persona tiene úlcera no no consuma aspirina por último ibuprofeno diclofenaco cualquier otra cosa pero que no se una covalentemente al cima el tapsin por ejemplo recuerden que el tapsin si no me falla la memoria el tapsin tiene aparte de paracetamol creo que viene formulado algunos tapsins con aspirina ya y por lo tanto ahí ojo en las personas que son sensibles a la aspirina no podrían tomar tapsin bueno veamos el mecanismo aquí tenemos que la enzima forma un dímero así se encuentra la enzima la enzima forma un dímero ok trabajan de a dos por así decirlo ok y dentro de la cavidad de la enzima hay residuos de serina específicamente acá se está marcando los residuos de serina dice serina 529 bueno ¿qué es la serina? un aminoácido nucleofílico químicamente ¿qué es? un aminoácido hidroxilado tiene un OH y la cox su función normal ¿cuál es? y aquí estamos mostrando la cox que está en las plaquetas pero el mecanismo es el mismo independiente si es una cox plaquetaria o si es una cox de cualquier otra célula del sistema inmune ¿ok? es el mismo mecanismo bueno el ácido araquidónico que proviene del metabolismo de la misma membrana el ácido araquidónico producido del metabolismo de las membranas de las células entra a la cox como podemos ver acá al sitio activo de la cox y es transformado en otra cosa después ¿ok? el ácido araquidónico formado por la ruptura de fosfolípidos de membrana por la enzima fosfolipasa A2 ingresa al sitio activo de la cox a través de un canal hidrofóbico entonces este ácido araquidónico es liberado de las membranas por la fosfolipasa entra dentro del sitio activo de la cox y la cox metaboliza al ácido araquidónico transformándolo como podemos ver acá en las líneas punteadas en un intermediario inestable llamado prostaglandina H2 el cual posteriormente se transforma en tromboxano A2 o bien en toda la otra gran cantidad de prostaglandinas prostaciclinas tromboxanos etcétera en todos los otros mediadores químicos que cumplen funciones como producir dolor e inflamación porque eso tiene una finalidad avisar en el cuerpo que hay algo mal y producir también activación plaquetaria por ejemplo cuando ustedes se cortan o sea gracias a este proceso la cox está permitiendo que ustedes coagulen las plaquetas para poder generar una cicatriz entonces el efecto en sí mismo es benéfico pero se busca inhibir cuando está exacerbado en procesos dolorosos bueno aquí dice más abajo dice que el metabolismo de ácido araquidónico por la cox produce la prostaglandina intermediaria PGH2 que está acá ok y en las plaquetas esta es metabolizada por hizo formas tisulares para generar tromboxano A2 y el efecto neto es inhibir la agregación perdón es activar la agregación plaquetaria ¿cuál es el punto? el punto es que la aspirina puede entrar acá y acetila a este OH de serina ¿con qué grupo funcional lo acetila? con el grupo acetil que tiene conectado en el oxígeno ¿en cuál oxígeno? en el oxígeno de la posición orto de la estructura ok entonces la aspirina entra acetila al hidroxilo de la serina y luego sale en forma de ácido salicílico como subproducto de la acetilación por lo tanto cuando el ácido araquidónico ahora viene y entra para ser metabolizado se encuentra con este impedimento estérico que no lo va a poder solventar porque resulta de que quedó acá unido por el enlace covalente y de esa manera estamos impidiendo de que el ácido araquidónico se transforme en mediadores proinflamatorios proalgésicos y proagregante plaquetario y no solo eso ya también el ácido araquidónico termina transformándose en mediadores que son protectores del endotelio estomacal entonces ahí es donde está el problema ya estos mediadores hacen muchas tienen muchas funciones las prostaglandinas que se generan por efecto del metabolismo del ácido araquidónico tienen muchos efectos no solamente de generar dolor sino también de proteger el estómago y ese es el problema nosotros queremos eliminar el dolor pero no impedir ya el efecto protector estomacal que tienen las prostaglandinas la aspirina dice acá inhibe irreversiblemente la COX por acetilación de un residuo de serina ya lo explicamos ¿cuál? cualquier serina como por ejemplo la serina 530 en la COX 1 y la 516 en COX 2 y eso va a producir un impedimento estérico el efecto neto es un impedimento estérico que va a impedir la acetilación perdón que va a impedir la metabolización del ácido araquidónico bien dice acá ¿cómo podemos aprovechar el efecto antiagregante plaquetario de la aspirina? bueno se puede aprovechar ocupando aspirina a bajas dosis el efecto antiagregante plaquetario de la aspirina ocurre a bajas dosis pero el efecto analgésico antiinflamatorio ocurre a altas dosis o sea si tú quieres tomarte una aspirina para aliviar el martillazo que te diste en el dedo tienes que tomar 500 miligramos pero si la aspirina es para impedir la coagulación plaquetaria basta con 80 81 miligramos al día aquí lo dice las dosis bajas de aspirina inhiben selectivamente la cox 1 el efecto sobre la actividad plaquetaria es permanente durante toda la vida ¿por qué? porque las plaquetas recuerden que no tienen núcleo carecen de ADN y por lo tanto no pueden biosintetizar nuevamente otra enzima cox 1 a dosis altas la aspirina va a inhibir otra isoforma y por lo tanto ahí vamos a ver los efectos analgésicos antipiréticos y antiinflamatorios esto es lo que estamos mostrando en este gráfico un gráfico de inhibición selectiva de la actividad de cox 1 de plaquetas frente a la actividad cox 2 de monocitos o sea de células del sistema inmune de ahí provienen fundamentalmente todas las protaglandinas fíjense estamos administrando y acá dice miligramos perdón microgramos por ml de aspirina versus porcentaje de inhibición y que podemos ver podemos ver de que a bajas dosis a bajas dosis predomina la inhibición de la enzima cox 2 por sobre la inhibición de cox 1 por lo tanto a bajas dosis va a predominar el efecto antiagregante plaquetario como es el sitio activo de las enzimas cox ok aquí tengo una imagen comparativa de la cavidad en cox 1 y cox 2 y vemos de que son prácticamente iguales o sea vamos a tener esta triada catalítica de tipo valina tirosina triptófano valina tirosina triptófano luego aquí hay una serina 530 CH2OH serina 516 dijimos que esas serinas son serinas claves porque son serinas que van a ser acetiladas por aspirina y luego las diferencias están en lo que viene a continuación en este otro pequeño subsitio que se está generando acá que le vamos a llamar sitio alostérico ok o bolsillo alostérico donde ustedes pueden ver que lo que hay son otros residuos y aquí se están diferenciando isoleucina ok mientras que acá hay valina y por aquí abajo isoleucina y acá hay también valina entonces esas son las diferencias estructurales entre COX-1 y COX-2 por lo tanto para conseguir un inhibidor selectivo ojo para conseguir un inhibidor selectivo de COX-2 que es la enzima que no genera mediadores protectores estomacales la que sí genera la COX-1 entonces si queremos un inhibidor selectivo de COX-2 tenemos que buscar algo que fundamentalmente se una a esta zona que llamamos alostérica tenemos que generar un fármaco que se proyecte hacia esta cavidad adicional porque aquí hay diferencia química con respecto a la COX-1 porque por ejemplo la arginina 513 está en COX-2 pero no está en COX-1 bien aquí tengo una imagen muy ilustrativa que muestra todo el metabolismo desde una degradación de fosfolípidos de membrana hasta la formación de todas las prostaglandinas y prostaciclinas ahora no me interesa que se sepan esto de memoria el punto es que de los fosfolípidos de membrana ok por acción de la fosfolipasa A2 se libera el famoso ácido araquidónico y el ácido araquidónico en la primera etapa en la etapa 1 en la etapa basal es metabolizado por las por las ciclooxigenasas y este metabolismo mediado por ciclooxigenasas genera prostaciclinas genera prostaglandinas genera tromboxanos etcétera una cantidad de moléculas mucho más complejas que actúan como mediadores del dolor mediadores de la inflamación mediadores de la agregación plaquetaria mediadores de la protección del estómago y otros efectos que a veces son olvidados como los que están en esta tabla de acá arriba podemos ver que por ejemplo la prostaglandina E2 produce expansión o dilatación oxitóxica o sea tiene un rol importante durante el parto mientras que la prostaglandina F2 produce el efecto contrario a nivel bronquial las prostaglandinas dilatan como la E2 otras como la F contraen el tromboxano A2 contrae también a nivel de plaquetas hay algunas prostaglandinas que inhiben hay otras que agregan a nivel de vasos sanguíneos o sea se fijan la tremenda cantidad de efectos que producen lógico uno lo que busca es solamente suprimir el dolor y la inflamación pero el problema es que estos fármacos están suprimiendo al impedir la formación de estas moléculas otros efectos fisiológicos normales del cuerpo por eso que si es que se consume de manera permanente para prevenir agregación plaquetaria tiene que ser la menor dosis posible o sea la dosis menor que hasta el momento ha dado resultado 81 miligramos en la parte de abajo se muestran dos moléculas que no tienen nada que ver con los aines que son el zafir lucas y el monte lucas y que corresponden a antagonistas de receptores de leucotrienos o sea son moléculas que actúan inhibiendo la acción secretora y broncoconstrictora de los leucotrienos por lo tanto son moléculas útiles para el tratamiento del asma pero no tienen nada que ver que tengan un efecto inhibitorio en ciclo oxigenasa 2 sino lo que ellos hacen es bloquear los receptores donde actúan los leucotrienos producidos a través de esta cascada de reacciones bioquímicas así que estos son otras familias y probablemente también los van a ver en farmacia y son bastante efectivos para el tratamiento de asma las indicaciones sólo para colocar una diapositiva a modo de de digámoslo así farmacodinamia como antiinflamatorio por supuesto ok como analgésico como antipilético como antiplaquetario a bajas dosis 81 miligramos al día y por este mismo efecto en profilaxis del infarto al medio permite también prevenir ataques isquémicos transitorios para ayudar a las personas que han sufrido o para prevenir un accidente cerebrovascular contraindicaciones hipersensibilidad si la persona es dada a generar hemorragias personas por ejemplo que siempre tienen sangrado nasal mucho cuidado no se recomienda el uso de ningún aine ya incluyendo la aspirina obviamente no se recomienda durante el embarazo y ya lo dijimos y lo vuelvo a recalcar ok no lo administren por ningún motivo en niños ya porque se puede producir hasta un síndrome extraño raro llamado el síndrome de reye ok que es una enfermedad grave que cursa con un enrojecimiento el infante se coloca rojo como un tomate pero eso no es todo el problema es que se inflama el cerebro y se daña el hígado se acelera el ritmo cardíaco lo peor de todo es que no hay un tratamiento específico tenemos que esperar que solo el cuerpo termine de metabolizar el ácido acetilsalicílico ok pero si hay inflamación cerebral eso puede en casos muy graves llevarnos a las convulsiones e incluso a un daño irreversible del sistema nervioso central así que cuidado con la aspirina por ningún motivo en niños para destacar algunos efectos adversos ya con dosis terapéuticas los efectos adversos más recurrentes son siempre los gastrointestinales el dolor gástrico la úlcera en altas dosis se produce un síndrome llamado salicilismo que cursa con vómitos con pérdida de la audición y vértigo también podemos terminar con una alcalosis respiratoria o incluso una hipertermia grave en algunos casos y la dosis fatal afortunadamente es bastante alta ok pero estamos hablando de de 500 miligramos por kilo ya se desarrolla en casos de intoxicación alcalosis respiratoria combinada con acidosis metabólica severa y ustedes saben que todos los cambios de pH a quien afecta primero afecta al cerebro afecta al hígado la excreción de iones hidrógenos produce orina ácida junto con el agotamiento de bicarbonato de sodio y potasio pudiendo ocurrir de esa manera convulsiones y coma bien la aspirina se ha visto que a dosis normales a dosis normales no puede ser administrada en pacientes con gota mucho cuidado si alguien dice que sufre de gota no puede tomar aspirina salvo en dosis extremadamente grandes lo cual no es recomendable por todos los efectos adversos que la aspirina produce a altas dosis lo acabamos de ver ahora a que se debe el efecto paradójico de que a dosis normales la aspirina impide la excreción de ácido úrico pero a altas dosis se genera el efecto inverso o sea se transforma en un úrico súrico maximizemos la imagen como pueden ver acá tenemos que la aspirina en dosis normales bloquea la secreción desde la sangre a la orina en el túbulo renal proximal bloquea la secreción de urato bloquea el transportador que expulsa el ácido úrico urato ok hacia afuera sin embargo por algo que todavía no está claramente explicado a altas dosis a altas dosis lo que haría sería bloquear la reabsorción de ácido úrico hacia el torrente sanguíneo en un transportador llamado GLUT9 ok es la mejor explicación que se tiene de momento y aquí se puede ver en más detalle a nivel molecular y de interacción diana ligando no hay mucha información en resumen ¿qué podemos decir? que la aspirina no es recomendable en pacientes que tengan gotas que sufran de gotas no no le va a convenir tomar porque tendría que consumir cantidades mayores a 3 gramos al día para aliviar el dolor y al mismo tiempo para favorecer la secreción de ácido úrico pero si solamente consume 500 milígramos o un gramo va a impedir la excreción del ácido úrico por la orina y por lo tanto va a impedir de que esos cristales con forma de aguja se disuelvan y sean excretados por el riñón bien interferencia de los aines de todo el resto de los aines con los efectos antiplaquetarios de la aspirina nótese lo siguiente ya yo quisiera que nos detengamos en la imagen que está aquí abajo ya aquí estamos mostrando dice interacción de la aspirina con el resto de los aines ya esta es la sigla en inglés para aines y ya sabemos que la aspirina inhibe de manera irreversible la aspirina inhibe de manera irreversible a la cox plaquetaria o cualquier otra forma de cox y eso va a ser muy bueno para tratar la agregación plaquetaria en pacientes que hayan sufrido por ejemplo un infarto pero que pasa si ese paciente tiene un horrible dolor de cabeza y necesita tomar un aine a mayor dosis bueno lo que se sugiere y ahí ustedes juegan un rol importante es que como el resto de los aines no se une de manera covalente lo primero que el paciente se tiene que tomar en la mañana es siempre la aspirina ¿por qué? porque la aspirina que se toma como cardioprotector es a baja dosis a 81 miligramos a esa dosis no va a aliviar el dolor de cabeza pero si se lo toma en la mañana temprano se va a ver asegurado de haber acetilado todas las cox de las plaquetas y luego se toma por ejemplo un ibuprofeno a una dosis normal y ese va a alta dosis va a inhibir el resto el resto de las cox impidiendo el dolor y la inflamación ok pero si la persona toma primero el ibuprofeno como el ibuprofeno ya va a alta dosis 400 u 800 miligramos el ibuprofeno también va a inhibir a las cox de las plaquetas pero ¿cuál es el problema? que el ibuprofeno inhibe de qué manera no covalente y como inhibe de manera no covalente la aspirina no va a poder ejercer su rol de acetilación y por lo tanto la aspirina al final va a terminar siendo metabolizada excretada y las plaquetas después van a perder este ibuprofeno va a salir de ahí porque no está unido covalentemente y no vamos a tener el efecto inhibidor antiagregante plaquetario de la aspirina por lo tanto la aspirina repito se toma primero en la mañana es lo primero que un paciente que está en tratamiento antiagregante tiene que tomarse en la mañana la aspirina de baja dosis y después mínimo una o dos horas después si tiene algún dolor de cabeza o algún evento doloroso inflamatorio ahí puede tomar otro AINE como ibuprofeno ketoprofeno o diclofenaco que son los más vendidos en el país bien con respecto al paracetamol y con esto vamos a terminar este módulo final cabe destacar de que hasta la fecha no hay una claridad absoluta de cuál es el mecanismo mediante el cual produce analgesia recuerden el paracetamol no es antiinflamatorio es solamente analgésico antipirético y dado que tiene una estructura química distinta a la aspirina o al resto de los AINES el paracetamol tiene un mecanismo de acción distinto y se han postulado hasta la fecha por lo menos dos hipótesis importantes la primera es la que se llama la hipótesis de tipo peroxidasa asociada a la COX ¿ok? dice lo siguiente la hipótesis predominante es que el paracetamol actúa como un agente reductor o sea químicamente hablando participa en una reacción redux para inhibir un paso secundario de peroxidasa involucrada en la síntesis de prostanoides por la enzima cicloxigenasa 1 y 2 debido a que inhibe la reacción de peroxidasa ¿ok? actuaría como agente suicida bloqueando a esta enzima peroxidasa sus efectos inhibitorios se ven sobrepasados en presencia de altos niveles de hidroperoxidos lipídicos que cuando son producidos cuando hay un fuerte y potente proceso de tipo inflamatorio por eso que no sirve como agente anti inflamatorio porque cuando hay un proceso inflamatorio la acción de las enzimas peroxidasa está disparada hay muchas peroxidaciones hay mucha enzima activa y por lo tanto el efecto inhibidor por reducción se ve sobrepasado y no tiene efecto antiagregante plaquetario tampoco bueno expliquémoslo gráficamente bueno finalmente dice acá en contraste debido a que los niveles de hidroperoxido son relativamente bajos en células endoteliales vasculares y también en las neuronas el paracetamol puede ejercer efecto antipirético y energético al bloquear la producción de prostaglandinas en esos lugares bueno vamos para allá bueno no voy a leer todo lo que está ahí ya ustedes lo tienen como respaldo pero ¿qué tenemos acá? tenemos la secuencia de transformación de lípido de membrana primero a ácido araquidónico por la fosfolipasa 2 y este ácido araquidónico por acción de las enzimas COX que son inhibidas por los AINES el ácido araquidónico se transforma en prostaglandina G2 intermediaria la cual a su vez se transforma en prostaglandina GH2 intermediaria también la que finalmente da origen a los mediadores finales del dolor y la inflamación se postula que el paracetamol no inhibe a las COX sino que inhibe a la POX que dice ahí que es la enzima peroxidasa que es una peroxidasa es la enzima que mediante un mecanismo redox transforma el intermediario prostaglandina G2 al intermediario prostaglandina H2 o sea el paracetamol sería esta la etapa que está inhibiendo y como inhibe inhibe de manera redox o sea como ustedes pueden ver acá el paracetamol captura a la POX por así decirlo y como porque el paracetamol reacciona con el átomo de hierro que tiene la POX que es un hierro 4 transformándolo a hierro 3 en otras palabras el paracetamol le inyecta un electrón al hierro 4 transformándolo a hierro 3 cuando la enzima pasa de tener hierro 4 a hierro 3 la enzima está inactiva porque para poder trabajar necesita tener el hierro en estado de oxidación 4 contesto a tiro la consulta y por lo tanto de esta manera el paracetamol estaría actuando en otra etapa en una etapa redox y no sobre COX sin embargo lo acabamos de decir en inflamaciones intensas dado que hay una sobreactivación de la POX en dichos lugares el paracetamol sería insuficiente para bloquear la inflamación por eso que no sirve como dice acá en la sopa inflamatoria no sirve porque ahí hay una sobreexpresión de enzimas peroxidasas bien la consulta dice acá cuando hay dependencia claro se ha visto ya entiendo la pregunta la pregunta es ¿qué pasa con la tolerancia por así decirlo? claro se ha visto que hay personas que ocupan de manera indiscriminada los AINES para cualquier cosa y se puede producir este efecto por así decirlo de tolerancia ¿ok? cada vez se requiera mayor dosis para aliviar dolor o inflamación lo que se sugiere en ese caso es dejar de consumirlo y de ahí los niveles basales de enzima COX se van a estabilizar porque lógicamente si alguien está siempre consumiendo un AINES para lo que sea ¿qué va a ocurrir en el cuerpo? se va a biosintetizar más COX vamos a tener una sobreexpresión de COX y por lo tanto esas personas tienden a largo plazo ser más sensibles al dolor son personas que son más reactivas a los estímulos dolorosos bien entonces tenemos acá para ya ir culminando porque ya me quedan dos que por otra parte hay una segunda hipótesis para el efecto analgésico del paracetamol recuerden el paracetamol no es antiinflamatorio es analgésico y se le llama la hipótesis cannabinoide este es un artículo científico que fue publicado el año 2010 un plus one así que también una muy buena revista que habla acerca de el efecto analgésico inducido por paracetamol a nivel cerebral y estaría implicado en la inhibición de este canal el receptor de potencial transciente vaniloide 1 ya sé que tiene un nombre medio raro pero ahora lo vamos a explicar gráficamente bueno ese receptor está implicado en sensaciones dolorosas pero a nivel cerebral y se piensa que el paracetamol por una biotransformación bloquea ese receptor y por lo tanto mediante este mecanismo estaría actuando como un profármaco vamos a la imagen ya como podemos ver aquí viene nuestro paracetamol la primera molécula que estoy señalando arriba a la izquierda es el paracetamol y el paracetamol se metaboliza en el cuerpo por deacetilación y una vez que se deacetila se genera paraaminofenol y el paraaminofenol entra a las neuronas donde por acción de la enzima amido hidrolasa de ácidos grasos FAAH ok de sus siglas en inglés por acción de la amido hidrolasa de ácidos grasos conecta el paraminofenol con ácido araquidónico formando esta molécula llamada AM404 ok porque fue descubierta por un investigador norteamericano que se llama Alexandros Macriyanis por eso que se llama AM y es la molécula 404 que esa persona ha descubierto así que imagínense bueno este compuesto AM404 se sabe ya que él per se llega y perdón activa no bloquea activa el receptor de potencial transciente vaniloide 1 produciendo analgesia ok entonces es un efecto final agonista no un efecto antagonista ya me corrijo ahí porque creo que en la alternativa perdón en la diapositiva anterior creo que dije antagonista es efecto agonista entonces esta es la hipótesis cannabinoide ¿por qué digo la hipótesis cannabinoide? ya porque se sabe que muchas moléculas llamadas cannabinoides endógenos que también alivian el dolor precisamente hacen esto son moléculas lipofílicas que activan también este tipo de receptores TRPB1 produciendo analgesia bueno ¿y por qué hay una agía aquí al lado? porque se sabe que la capsaicina el componente picante que tiene el agí vean que tiene una estructura parecida a este AM404 o sea tiene una cabeza de tipo anillo y una cola larga hidrofóbica y una cola larga hidrofóbica y se sabe que esta capsaicina también estimula los receptores TRPB1 y varios otros más produciendo analgesia algunos de estos receptores están a nivel periférico por eso que venden cremas como el famoso Presic que es capsaicina en crema ¿para qué? para aliviar el dolor tópico dolores de espalda dolores reumáticos este lo compran mucho ya para aliviar el lumbago y una de las particularidades de esta crema es que genera mucho calor en la zona de aplicación bien y esa es la hipótesis cannabinoide y por tiempo vamos a dejarlo hasta aquí ustedes tienen este powerpoint que no es muy largo para que lo sigan leyendo yo traduje varias cosas así que las van a poder ver también ahí de manera directa ya cuando lo estén